Bueno chicos, empezamos con nuestro proyecto de arte retrato artístico al estilo de Giuseppe Archimboldo. Giuseppe, como vimos en el video anterior, nació en Milán, en Italia, hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Este pintor se caracterizaba porque en sus obras utilizaba distintos elementos de la naturaleza, como por ejemplo, hojas, ramas, flores, verduras, frutos, libros. Estuvimos aprendiendo a lo largo de estas semanas acerca de este pintor y las cosas, y muchos de ustedes crearon distintas producciones. Ahora los invitamos a que ustedes, al igual que el estilo de Giuseppe Archimboldo, se animen a armar su propia obra de arte. Pueden utilizar todos los elementos que encuentran en casa. Imágenes de hojas, frutas, verduras, flores, semillas secas, ramas, palitos, todo. Todo lo que tengan a su alcance pueden utilizarlo para poder usar su producción. Les pedimos por favor que una vez terminen esta producción, lo compartan al May del Jardín. Para poder así terminar con nuestra edición del video. Bueno, espero se diviertan y pongan en práctica toda la creatividad. Pueden ponerle y hacer las cosas que a ustedes les gusta. Al igual que todo pintor que pone las cosas que le encantan, ustedes también lo van a poder hacer. Así que diviértanse mucho chicos. Les mando un beso grande. Hasta la próxima.